Vamos con Luz Nelly Gutiérrez Montoya, de Purifil, el hashtag Purifil. Sí, Purifil Perú. Purifil Perú es el hashtag, muy bien, atenta a todos Lusa, mi paisana y además también mi tocaya, muy Lusa también, mire pues. Las colombianas nos llamamos Luz, porque somos Luz. Somos Luz a donde quiera que llegamos pues. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué parte Luz de Colombia? Bueno, yo soy del centro del Tolima, cerca de tierra. Uy. De cerca de Ibagué. Yo soy pereirana. Pero ya tengo corazón peruano. Ah, mire, igual que yo estamos con el corazón partido. Ya, ahí vamos, muy bien. Pero agradecidas con esta tierrita. Qué lindo, claro que sí, ¿cuántos años acá en Perú? Veinte años. Veinte, uy, yo la voy ganando un poquitico. Sí, llegamos como a hacer conciencia aquí a Perú sobre la importancia del agua. Ah, qué bueno. Y ahí vamos creciendo. Desde que llegó acá vino ya con un emprendimiento en mente, con un negocio y una consina de llevar salud. Sí, sí. Un estilo de vida distinto. Claro que sí. La verdad es que sí te cambia la vida un filtro, y lo digo por experiencia propia, el poder tener tu agua directamente del caño así purificada, pues con este sistema es extraordinario. Claro que sí, porque precisamente eso se trata, de que la gente tome conciencia de la importancia del hábito alimenticio del agua. Y por qué digo hábito alimenticio, porque el agua trae sales, minerales, nutrientes y oxígeno. Correcto. Entonces es importante tener la posibilidad de tener agua de excelente calidad, pero no quedarnos en lo básico. ¿Y qué es lo básico? Normalmente la gente filtra, pero recuerda que no es lo mismo filtrar que purificar. Entonces nuestro sistema consiste en darle a conocer a las personas un tratamiento físico-químico, donde vamos a retener impurezas físicas, donde vamos a eliminar sustancias químicas y adicionalmente con nuestros purificadores de agua matamos y eliminamos cualquier tipo de población microbiológica. Ay, qué belleza, qué ventaja de poder tener un producto como estos, ¿no? Que además está cuidando la salud de toda la familia. Entonces ya, claro, pasamos de una necesidad simple y casi por inercia de tomar agua cuando tenemos sed, a tomar agua conscientemente porque nos va a hacer bien. Entonces mira, eso es en cuanto a productos, si hablamos de productos, pero yo voy a hablarles de que no es un producto porque sí, sino una necesidad que tenemos. Entonces ya hablamos de tener purificación de agua. ¿Y por qué tengo que tener la purificación de agua? Porque en la mañana lo primero que debo hacer es tomar uno o dos vasos de agua en la media mañana, en la tarde. Para activar todo el sistema. Para activar todo el sistema, para tonificar esas paredes estomacales, para llevar oxígeno a través de la corriente. Hidratarnos porque tenemos más agua en el cuerpo de cualquier otro elemento. Para tener mejor memoria, no importa que estemos en la tercera edad, pero estar siempre productiva. La calidad es relativa. Exactamente. De verdad que sí. Entonces, ¿qué es lo interesante? Los beneficios. Primero, no vuelves a comprar agua. Segundo, no vuelves a hervir agua. Que la gente compra agua y siempre está pensando, ¿será la mejor? Sí, sí, sí. Si es una buena alternativa, pero es costosa. No, y el plástico, ¿qué onda? Además, la pone en el sol, la deja por ocho días y es un agua que se recontamina fácilmente. Y estamos contaminando el medio ambiente con tanto plástico. Entonces, ahí empezamos con esos beneficios maravillosos, que es lo que la gente tiene que entender. Tenemos un bebé en casa, enseñémosle a tomar agua. Y con seguridad que si la gente tiene el hábito del agua y tiene la seguridad de tener un agua enriquecida en oxígeno, pues no tiene la necesidad de comprar gaseosa. Yo creo que además que con todo esto a la mano, mi querida Luz, ya a la gente le va a dar flojera de estar hirviendo el agua, como dices, y tal vez ese es el motivo por el cual la gente no toma agua. Ahora. Uno por no gastar y otro porque le toca hervir, entonces que es muy tedioso. Y otra cosa, entonces ya, hablamos del hábito del agua. Exacto. Pero hablemos de cómo lavamos los vegetales, cómo lavamos ese pescado para ese ceviche. Exacto. Entonces decimos, si lo lavamos con un agua del caño, un agua por allá estancada, un agua del sistema. Como no hacer nada. Que nunca se lava, pues es que nos está quedando la tarea como mal hecha, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si tenemos un sistema de purificación de agua donde nos va a permitir desinfectar, desodorizar, limpiar a conciencia, pues vamos a tener agua confiable para cualquier cosa que necesite. Muy cierto, muchísimos beneficios y eso que solo Luz está mencionando algunos de ellos. Algunitos, chiquitos. Sí, tú solo por el tiempo. Utilízalo para la piel, para la dentadura, para lavar el acolita al bebé. Hasta para bañar. Yo he tenido filtro hasta en mi ducha. Qué maravilla. Tenemos todo. Sí, belleza. Y antes de que se me olvide, Lucecita, tenemos la posibilidad de adaptar nuestros sistemas a su buen gusto, a su cocina. Además están lindos. A su casa de campo, a su casa de playa. Hay una propuesta para cada lugar. Entonces, lo interesante es, gracias por la oportunidad que nos está dando el FIME, gracias por ser nuestra representante hoy para ayudarnos a ese buen jale y tenemos la posibilidad de estar el próximo lunes donde vamos a hablar un poquitico de lo mismo y un poquitico de la línea de acero para cocinar en utensilios de buena calidad. Entonces, como decía nuestro hashtag, numeral Purifil Perú, para todo el que lo marque, vamos a dar el 10% de descuento en cualquier producto. Bien, un aplauso. Vino inspirada, pues, Lucecita, con el programa. Aprovechemos que están inspirados. Estamos en todas las redes. O sea, estamos de acuerdo a las redes. Estamos en Facebook, en Purifil o Sonomaster o Ventas Purifil. Estamos en Instagram como Purifil o Sonomaster o Purifil.perú. Estamos en TikTok como Purifil Perú y estamos en hashtag, numeral Purifil Perú. Claro, y el número de teléfono, por favor, para que lo marquen. Tenemos el teléfono 99-416-75. Solo tiene que decir, estuve en PyME con Lucecita. Claro. Quiero el producto y el descuento. Vea, esa va a ser una frase múrgica para que usted tenga un súper descuento. Ahora sí, ¿qué tal si mencionas algunas de las opciones de las variedades de filtros que nos han traído? Entonces, nosotros manejamos un filtro americano, donde retenemos impurezas, eliminamos sustancias químicas, viene dentro de una carcasa, un portafiltro, que es un material que no se va a corromper, que no va a dejar que venga la luz. Lo tenemos en presentaciones acero quirúrgico, en forma de vaquita, en forma de manzana e inclusive otros. Pero si no le alcanza su presupuesto, no se preocupe, le tenemos el sistema con doble microfiltración. Pero si no le alcanza la platica, le tenemos el otro sistema con un solo... Pero de que le alcanza, le alcanza. Le alcanza. Por favor, invierten en otras cosas que no son necesarias porque... Y se va de viaje, no se preocupe, echa su maleta a esta jarrita purificadora de agua, que le microfiltra y le purifica. Me fascina. Ahora, como el tiempo en televisión es chiquito, entonces denos la oportunidad de visitarle, lo vamos a hacer a domicilio, no le vamos a cobrar absolutamente nada y usted va a quedar muy agradecido con esto. Claro, le dan toda la explicación de los beneficios de esta oportunidad que usted no puede dejar de lado, no puede desaprovechar. Ahora, recuerden que vamos, ya entran a la rifa, a la rifa todos los que en estos momentos estén al hashtag o hagan la llamadita telefónica y el próximo lunes a esta hora diremos quiénes son los ganadores. ¡Correcto! ¡Muy bien! Mejor explicado, nunca, ni por nadie. Mejor dicho, Lucecita. Mejor dicho, quedamos, pero con ganas de tener todos los filtros. Vale. Están aparte, obviamente, de darnos un cambio de vida, un estilo de vida diferente, también están muy lindos. Sí. En cuanto a lo que han pensado para cada espacio, me parece sensacional. Claro, de diseño, está precioso. Ok. Miren, y liviano. Muy liviano, muy rico. Lo ponemos encima de su poza. No, y esto está espectacular. Es espectacular para ir de viaje. ¿De dónde se va y está tomando una agüita pura? Muchísimas gracias, Luz. Luz, muchas gracias, mi querida. De verdad, igualmente. Un placer haberte tenido aquí en el programa. Si usted quiere más información, tiene que ingresar en este momento a las redes sociales, empezar a seguirlos, poner me gusta, hacer un comentario, opinar con el hashtag PurifilPerú y ya sabe el descuentazo que va a tener. Con mucho gusto. Estamos felices de poder presentar este tipo de emprendimientos que nos cambian la vida. Ya nos vamos a un corte y ya regresamos con más no se muevan. Muchas gracias. 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 Gracias.